¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de The Last of Us! Estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior y ya sabes que si te gusta la serie de The Last of Us si quieres un capítulo más, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo. Es totalmente gratis y gracias a ese apoyo tendríamos un nuevo episodio de The Last of Us. Ya explore toda esta zona y al parecer ya no hay nada, ni un solo material que agarrar, así que estamos listos para irnos a lo que sigue. Bueno, esta zona no la explore, pero creo que no hay nada, ¿eh? En realidad creo que aquí no hay nada y a donde tenemos que venir es hacia acá. Es por aquí, ¿verdad, Joel? Sí, por aquí es, qué bueno. No, por agua cochina. Bueno, nos están viendo, ¿sí? Bueno, voy a apagar la linterna por cualquier cosa. Estoy caminando en medio de caca y no sé qué tantas cosas, pero... Pero todo sea por las armas, ¿no? Mi trabajo. ¿Quién se han ido? Mira. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas. ¿Luego qué? Marlene... Dijo que... Tienen su propia zona de cuarentena. Y tienen doctores que intentan encontrar una cura. Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que... Lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna. Oh, Dios. Es lo que ya dijo. Oh, estoy seguro que sí. ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco. Tess, ¿qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto. No puedo creer. Y si es así, Joel, hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto. ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Te entiendo. A nadie le interesa mi opinión. Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer. Esperemos. A ver si llegamos. Todavía falta ver si sí vamos a llegar porque como están las cosas... Y así como es de peligroso esto... Bueno. Yo tengo esperanza. Tengo fe en que sí se puede. Yo tengo confianza, Tess. Eli. Apúrale, niña. Eres lenta. Necesitas echarle más ganas si quieres formar parte de este equipo de élite. Supongo que aquí se ven estos edificios de cerca. ¡Muy alto! La niña habla y no la escucho. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¡Uy! ¿Qué diablo fue eso? Tess, ¿escuchas eso? ¡Sí! Igual parece bastante lejos. ¡Mierda! ¿Estamos a salvo? No. Por ahora. ¡Vamos! No, no estamos a salvo, niña. Estar aquí afuera no es estar a salvo. ¿Y luego qué? ¿Nos echamos un salto de fe o algo así? Cielos. Es una larga caída. Aquí está el edificio del capítulo. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un páramo gigante. ¡Qué mala onda, ¿no? Imagínense ustedes lo que ellos sienten. O sea, tú estás viendo el juego y dices, Ah, sí, ciencia ficción y la fregada. Pero imagínate lo que se sentiría que tu vida cambie por completo. O sea, vives en una sociedad avanzada, economía, escuela, educación, trabajo, todo eso. Y de pronto, algo sucede que todo se derrumba. Las grandes ciudades se convierten en junglas. Imagínate lo que sería caer en eso. Yo no me puedo imaginar dejar mi modo de vida y cambiarlo por esto. Tener miedo todos los días de que te vayan a matar o los soldados o que te vayan a morder un infectado. Ahí voy. No sé, cosas varias, ¿no? Imagínense ustedes lo que sería vivir así. Y la verdad, no está bonito. No hay nada aquí. ¿Puedo craftear cosas ahora sí? Sí, miren, ya puedo fabricar cuchillas. ¿Cómo se le hace? Es que todavía no tengo la habilidad, de hecho. Según lo que me doy cuenta, no tengo la habilidad aún para hacer las cosas. Tengo los materiales, pero de nada sirve. Bueno, sigamos avanzando entonces. Por aquí. Síganme. Bien. Ratas. Ok. Quisiera ser una rata y no tener miedo. Seguro que las ratas ahora viven bien felices, ¿eh? Digo, ¿quién se comerá las ratas ahorita? Nadie. Creo que ni siquiera las personas se preocupan por ponerles veneno, ni... Lo han destrozado. Ni nada. Sí. El cuerpo está fresco. ¿Eso es malo? Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. La cara la tiene toda descuartizada. Eso sí es muy malo. Eso sí es muy malo. Tenemos que seguir avanzando. Y subir. Y tranquilos. ¡Ah, y munición! ¡Guau, qué bien! ¡Uy! ¿Qué te pasó, compadre? Bueno, si no te importa, me voy a llevar esto. Diario de operaciones de campo. Esos en cualquier rato se podrían transformar, así que... Ahí hay otra cosa. Creo que hay que entrar por aquí, ¿no? Maldita sea, un chasqueador. ¿Chasqueador estará vivo? ¿Qué pasa su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué son...? ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Cómo me ciegos? Si oyes que emiten chasquidos, debes... Así te encuentran. Si ves que emiten chasquidos, ¿qué? Ok, chasquidos es malo. No hay que dejar que emitan chasquidos. ¡Uy, qué hueso! Parece que el edificio entero está por derrumbarse. ¿Aquí hay algo? Unas tijeras, bien. ¿Aquí hay algo? Medicinas, bien. Eh, los suplementos... Potencian tus habilidades de supervivencia. ¿Ahora sí las puedo asignar? ¡Sí, miren! Ahora sí puedo asignarlas, pero necesito mucho más que eso. Necesito mucho más que eso. ¡Cirado la cabeza! Aquí no hay nada. Debería estar buscando más cosas, ¿eh? Debería estar buscando más cosas. Creo que me voy a tomar un poquito más de tiempo para buscar en los alrededores. A ver si hay materiales. ¡Uy! Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Así se echa... Se echa porras, Eli, ¿no? Así es como ella se echa porras. De este lado tiene que haber algo. A ver, voy a buscar. Aquí hay cinta. Aquí hay tijeras. Eh... Y creo que ya. Es todo. Es todo. Ok. Podemos seguir avanzando. Listas, chicas, porque en cualquier rato puede aparecer algo, ¿eh? No escucho nada detrás de estas puertas, así que... Podríamos pasar. Dame una mano con esto. Es mala idea. Es mala idea, Joe. Estamos haciendo mucho ruido. ¡Oh! ¡Qué desayunado! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ayúdame! Me alcanzó a meter una cachetada esta cosa. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¿Estás bien? No es nada. Bien. Busquemos provisiones. Bien. No pasó nada. ¡Mierda! ¡Oh, eso fue intenso! Busquemos provisiones. ¡Vamos, salgamos de aquí ahora mismo! Escucho ruidos. Creo que hay más, ¿eh? ¡Oh, cielos! Hay más chasqueadores por aquí. A ver. Dijo que buscamos provisiones. Y lo dijo de este lado, ¿no? Así que tiene que haber de este lado. Bien. Mira, aquí hay puertas. Cosas. Bien. Una venda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es todo? De veras nada más abierto. No, aquí hay otra. Bien. Mmm. Una botella de alcohol. Muy bien. Es salud. Gazas y alcohol es para hacer botiquines. Y poder así recuperar mi salud. Ladrillo. No puedo llevarlo. Este lado, ¿qué hay? Pues parece que no hay muchas cosas, ¿eh? No hay mucho que agarrar. Dice, usa la daga para abrir la puerta. ¿Puedo? ¿Puedo hacer eso? Eso, eso. Me gasto una daga para abrir esto. Y no hay nada. Y tiene que haber un montón de cosas aquí. Digo, si me gasté una daga. Bien. Munición. Esto, esto. ¿Puedo fabricar más dagas? Ahorita ya que me gasté una. Ahí va, mira. Bien. Bien. Y recupero los materiales. A eso se le llama inversión. Sacrificas una daga. ¿Para qué? Para conseguir más materiales. Munición. Por ejemplo. Es muy importante. La munición. Ya lo saben. Alcohol. No, esta es una botella cualquiera. Prefiero el ladrillo. Sí. Yo prefiero el ladrillo. Y ya. Al parecer es todo lo que había aquí. Bueno, no estuvo tan chida la inversión de la daga, pero... Pero algo es algo, ¿no? Pudimos conseguir algunas cosas. ¿Y ahora qué? Ayúdame a subir. Iré a ver. Ok. Yo te ayudo. Súbele. Solo fíjate si podemos pasar. Bien. Bien. Ahora yo paso. Ayúdame. Está despejado. Pues ayúdame entonces. Bien, niña. Es tu turno. Vamos. Yo pensé que yo le iba a echar un puchoncito, pero al parecer no. Esta cosa aquí me da miedo. Lo voy a matar. Bien. Ahora voy yo. Ahora voy yo. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Bien. Cuidado, cuidado. Bien. Bien. ¿Chasqueadores? ¡Mierda! ¡Vayan, vayan! Híjole. ¡Híjole! ¡Uy! Con la botella lo distrae. Bien. Lo distrae con la botella y todo sale bien. Aquí yo tengo otra botella. No, botella mejor. Estas parecen como gazas, pero al parecer no lo son. Yo pensé que eran gazas. ¿Ladrillo o botella? Pues yo creo que la botella más bien, ¿no? La botella debe ser lo bueno. Nada por aquí. Nada por allá. Tenemos que ir hacia allá. Así que voy a mandar una botella de aquel lado. Para que se distraiga. Y vámonos. Y vámonos. Aquí hay un dulce. Me lo llevo. Y esto es nuestra salida sobre los andamios. Ya voy, allá voy, allá voy. Allá voy. Aquí ya no nos alcanza. Ya si nos subimos... ¿Qué? Yo no puedo subir. Espérense. Ahí está. Ya. Ya pude. No podía. No podía subirme yo y tuve miedo por un momento. Eli, ¿estás bien? Botiquín, dice para... Dice, ahora puedes hacer tus propios botiquines. Requiere gasa y alcohol. Salvo que me hice unos pantalones. Estoy bien. No te preocupes. No hueles peor de lo que ya olías. De todos modos, ya olías a caca. Pues ya, ¿qué caso tiene, no? A ver, ¿para dónde es? Es por aquí, ¿no? Supongo. Brincamos este escalón. Hay que empujar esto. ¿Hacia abajo o hacia atrás? Hago demasiado ruido, Joel. Cállate. Ese ruido ya debería haber atraído a todos los chasqueadores. No sé cómo no llegaron, ¿eh? ¿Oíste, niña? Pásale. Y me dice si se cae. Ok, parece que no. La dejo que pase ya primero. Digo, supongo que solamente aguanta una persona. ¿Aquí no hay nada? ¿Materiales? No, creo que no. Bueno, voy para acá. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¿No les da miedo? ¿Cuánto vértigo, eh? ¿Cuánto vértigo? Ya. Pasamos. Listo. Sigamos avanzando. Ojalá pudiéramos volar. Si pudiéramos volar, todo sería tan fácil. Pero no todo se puede tener en esta vida, digo. Hay quienes nacen con el poder de volar. Hay quienes no. Nueva arma. Revolver. Eh, usa para seleccionar el arma. El arma. A ver, ¿cómo la selecciono? Armas. Puedes portar más armas. Bla, bla, bla. Selecciona un arma. Mantén pulsado. Ok. A ver. Así. A ver, ¿cómo es? ¿Es así? Así. Así. Y luego ya cambias. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Me quedo con esta. Por ahora me voy a quedar con esta. Dice... 9 milímetros. O sea, la cosa era seleccionarla, ¿no? Querían que la seleccionara a fuerzas. Bueno, está bien. Lo que ustedes digan. Si quieren que seleccione esa, la voy a seleccionar y se acabó. Ya tengo un palo nuevo. Corredores. Voy a ver qué sucede. Quédate con la niña. Corredores. Esos son peores que los chasqueadores. Peores aún. ¿Por qué? Porque ellos sí te ven. Simple y sencillamente por eso. Ellos sí te ven. ¿Dónde están los corredores? Están abajo. Uno, dos, tres. ¿Y por dónde bajo? Ok. ¿Por dónde bajo o qué? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ok. Ya. Cuidado. Cuidado, Joel. Cuidado. Aquí necesitas de toda tu concentración. Bien. Prefiero esto, ¿eh? Lo prefiero. Mejor que un palo de madera, un tubo de metal. Voy a tener que chutar a este, que es el primero. Y está solito, aparte. No hay quien lo vaya a extrañar. Nadie lo va a extrañar. ¡Duerme, duerme, duerme! Feliz y contento, chico. Duérmete. Duérmete. Bien. Ni siquiera los magos te pueden dormir de esa magos. ¡Ay, munición! ¡Qué bien! La munición. Voy a cambiar de arma. Sí, voy a cambiar de arma porque esta, la verdad, no me... No me la voy a gastar. Es mucho más fuerte que la otra, así que prefiero... ¡Uy! Tengo que hacer algo. Distraerlos, tal vez. Tal vez distraerlos sería una buena opción. Esto sí va a estar algo complicado, ¿eh? Estoy viendo cómo se mueven. Y... Estos locos voltean de repente. Miren, ese, por ejemplo, se va. Hace como que se va y luego regresa. Y luego viene uno por la izquierda. Gira, ya se voltearon los dos. Voy a agarrar esta munición de aquí. Y me voy a alargar. Al cabo... Según alcanzo a ver... Hay otro del lado izquierdo. Voy a tratar por el otro camino. Si por aquí no se puede... Tal vez por el otro lado. Si se pueda. ¡Uy! Cuidado que vienen para acá, ¿eh? Cuidadito que vienen para acá. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, míralo. Ese se vino... Se salió al pasillo. Oye, entonces ya se quedó solo este. Si este ya se quedó solo, creo que lo puedo matar, ¿eh? Puedo matarlo, puedo matarlo. Me siento confiado. Me siento confiado. Y creo que puedo matar a este... En cuanto se dé la vuelta. Ya se dio la vuelta. Ya se dio la vuelta. Pero podría voltear en cualquier momento. Míralo, 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 míralo cómo voltea. Míralo cómo voltea. Voy a venir para acá. Voy a agarrar esta salud. Hijos de su madre, es que... No, ya me vieron. Ya me vieron. ¡Ya me vio! ¡Vámonos, vámonos, Joel! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uno más! ¡En la cabeza, en la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Bien! Otro en la cabeza. En la cabeza, dale. Lo que tienes que hacer, Joel. ¡No! Bueno, dale unos palazos. ¿No haces tanta munición? La munición la puedes ahorrar con este. Con este. ¡No! ¡Corre, corre, corre, Joel! ¡Corre, corre! ¡Bien! ¡La cabeza! ¡La cabeza, dije! ¡Dale en la cabeza, Joel! ¿Qué te cuesta? ¿Ya está muerto? Creo que sí, ¿no? ¡Salud! ¡Bien, baja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! Pensé que no lo iba a contar. ¡Qué intenso se puso! ¡Salgamos de aquí! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, aprovechando que ya los maté, creo que puedo explorar toda la zona. Se puso demasiado intenso esto, ¿no? Ahora entiendo por qué me estaban dando munición. Cuando te empiezan a dar munición del arma es porque... Las cosas sí se pueden poner bastante violentas. Así que qué bueno, qué bueno que la agarré. A mi palo, a mi tubo todavía le queda... Le queda bastante. Aunque me preocupa el hecho de que no hay más cosas por aquí. Mi salud está llena, creo. Así que eso podría ser bueno. Bueno, sigamos avanzando y ya se acabó. Sigamos avanzando. Y se acabó. ¿Este mono tiene munición? Sí, qué bueno. Qué bueno que tiene munición. Esta cosa hay que quitarla, pero primero hay que buscar más cosas. Y no hay. Bueno. Se puso muy intenso eso, ¿eh? Se puso demasiado fuerte. Demasiado canijo. Y hasta un montón de balas. Pero lo bueno que fueron del arma... Del arma chafita, ¿no? ¿Qué? ¿Lo tengo que jalar más o...? Bien, entonces ve. Muy bien, espera. ¿O qué? Espero. A ver si le apuran porque sí está pesado, ¿eh? Ahí está. Ya. Voy, voy, voy. No se adelanten sin mí que las pueden matar. Yo soy el que trae las armas chivas. Aunque T se supone que tiene munición infinita. Tijeras. Estoy lleno. ¿De qué estoy lleno? A ver, ¿puedo fabricar algo? ¿Puedo fabricar de estos botiquines? Y ya. Era el único botiquín que podía craftear. Ah, pero ¿puedo mejorar a lo mejor algo? No. Nada. Bueno, me llevo esto. No, mi salud está llena. Ok, no ocupo. Tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Eso de no ocupar materiales. Lado malo. No me gusta el sentir de que dejé algo. Que podía haber agarrado y lo dejé ahí tirado. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Por aquí, ¿no? Nada más al tiro con los chasqueadores y los corredores. Y todos los dores que hay. Dores, 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 dores. Dores, dores. Dores, dores. No hay. Al parecer no hay ningún corredor ni ningún chasqueador por la zona. Y las cosas se están poniendo muy calmadas. Creo que la parte más intensa ya la pasamos, ¿no? Que era lo de los locos esos. Solo tengo tres balastes. No te confíes. ¿Quieres descansar? Hey, eres tú el que habla del perfil bajo. Y tú nunca me haces caso. Bueno, esta vez dore. Lo creeré cuando lo vea. Pláticas de matrimonio, ¿no? Son pláticas matrimoniales. Este cadáver no creo que reviva, la verdad. Tiene muy poca carne como para estar vivo. Nada por aquí. Hay que subir. Creo que escucho algo, ¿eh? Me quedo callado porque estoy tratando de escuchar si hay chasqueadores o algo. Pero no. Al parecer no hay nada. Podemos seguir caminando tranquilos y felices por ahora. Por ahora. Disfrútenlo mientras dure, muchachas. Porque no va a durar demasiado. Es que sí se escuchan ruidos, pero son como ecos de... De las ratas o yo qué sé. Uy, mira aquí hay algo. ¿Qué es esto? Tijeras y gasa. Y cinta. Lleno. ¿Puedo craftear algo? Fabricar, fabricar, botiquín. No puedo fabricar nada. Bueno, ya qué. Bueno, ya qué. Si no se puede, pues no se puede y ya. Aquí hay unas cosas. Estos me los llevo. Y... Es todo. Todos esos sonidos. Se escucha demasiado fuerte. Mira su manga. Una luciérnaga. Sí. No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad. Esperemos que haya alguien vivo. Molotov. Usa bombas Molotov para matar. Oh, ya puedo craftear las Molotov. Qué bueno. Qué bueno que ya puedo. Pero no la utilices, Jolo. Ahorita no es momento para utilizarla. Me voy a quedar con el arma. Voy a agarrar esta. Estoy checando si se pueden cambiar las armas así como esto. Porque esto nada más le haces hacia abajo y ya. Pero creo que no. El arma es más... Cuesta más trabajo cambiarla. ¿Puedo craftear ya Molotov? Sí. Me voy a gastar un poquito de alcohol en eso. Al cabo mis botiquines los tengo enteros, ¿no? Vamos a gastarnos todo esto. Y se acabó. Vámonos, Tess. Te invito unos tacos. Te invito unos tacos por ahora. ¿Qué por aquí no es? Veo otro muerto. Los muertos siempre tienen cosas. Una hoja. Ok. Nada de valor. Esas máquinas ya no tienen refresco. Seguramente ya la saquearon. Alguien ya debe haber pasado por aquí. Se llevó todos los refrescos, ¿no? Es por aquí. Síganme. Síganme, chicas. Uy, un chasqueador. Chasqueadores. Ajá. Sí, ¿no? Que me traguen a mí primero. Soy Joel. Sigilo de acechador. Los chasqueadores... De chasqueador, perdón. Los chasqueadores pueden oírte... Eh... Aún cuando estás agachado. ¡Oh! Pulsa el botón L levemente para moverte con más sigilo. Ok. O sea, más despacito todavía. Me tengo que mover aún más despacito. Despacito. Algo así. Me voy a llevar esta botella. Y... Allá arriba debe haber algo. Munición. Bien. Qué bueno. Qué bueno la munición. Uy, cuidado. Según yo me acuerdo los puedes matar pero con daga, ¿eh? Según me acuerdo. Hay dos ahí. Ese no sé si sea chasqueador pero bueno. Vámonos despacito. Despacito. Son puros chasqueadores. Tengo que planear una estrategia, ¿eh? Permítanme un momento. Igual que hace rato. Voy a planear una estrategia. Para ver cómo le voy a hacer. Uy, uy, uy. Se pone loco. Se pone loco. Se pone loco. Me están fallando las luces. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Arréglate cosa. Bueno. Creo que lo más seguro... Lo más seguro sería lanzarles la botella del lado izquierdo. Aunque no sé si nosotros vamos del lado izquierdo o del lado derecho. La verdad, ni idea. Creo que vamos del lado izquierdo. Así que voy a lanzar la botella del lado derecho. Bueno, aquí en el centro. Para que la escuchen todos. Y se vayan para allá. Ay, ese que está tragando no se dio cuenta. ¿De veras? Ah, es que ese que está tragando es un corredor en realidad, ¿eh? Ese no es chasqueador. A este lo tengo que matar así. Así. Ay, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Nadie me escucha. Nadie me escucha. Nadie me escucha. No, no, no. Duerme, duerme, duerme. Tranquila, tranquila. Me llevo la munición y vámonos. Vámonos. Pásenle. Pásenle, 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 pásenle. Eso. Tranquilas. Tranquilas. No. Creo que no era por aquí, ¿eh? Creo que sí la regué. No era por aquí. Era por la izquierda. Por la derecha. Pero bueno. Algo bueno tiene esto. Y es que a lo mejor puedo agarrar cosas. A ver si hay materiales. Materiales útiles, digo, porque no hay nada. Nada de nada. Una gaveta. Munición, por favor. Bien. Una nota y balas. Justo lo que yo necesitaba. Vámonos. Es hora de largarse, chicas. No era por aquí. La regué. Lo sé. Lo entiendo que la regué. Perdónenme la vida. Yo los voy a mandar de aquel lado. Ojo, ojo, ojo. Todos van a correr de aquel lado. No, ese no corrió. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no fue con ellos? ¿Que no eres su amigo o qué? Debería ser buena onda, ¿eh? Qué mala onda que no los acompañes. Qué mala onda. Cuidado, cuidado. Esos están cieguitos. Están cieguitos. Están cieguitos. Vámonos por el corredor. El corredor que está aquí distraído. Es al que yo quiero asesinar. Bien. Muérete, 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 muérete. Rápido. Sin hacer mucho ruido, por favor. Que llegan y me matan. Sin hacer mucho, mucho, mucho ruido. Bien. Uy. Me asustó. Están me ayudó. Me asustó. Me asustó. A ver. Me asustó. Qué buen susto me metió. Por aquí no. No hay nada útil. Nada útil. Y los chasqueadores ya están de aquel lado. Así que creo que podríamos pasar felices. Voy a agarrar este ladrillo. Y vamos a avanzar por aquí. Y creo que logramos llegar ya del otro lado. Aquí hay un chasqueador. Uy. Uy, están muy cerquita, ¿eh? Estos están muy cerquita. Les voy a mandar una botella de aquel lado. Aunque creo que es de aquel lado a donde tenemos que ir. Este no escuchó, de veras. Está sordo. ¿Qué le pasa? Aquí hay otro chasqueador. Oh, me lleva. ¿Podré matarlo? ¿Podré matar a este? Me pregunto yo. Me pregunto yo si puedo matarlo. Voy a aventar una botella hacia allá. Ve, 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 ve. ¡Ve por ella, perrito! ¡Ve por ella! Búscala. Búscala, botella. Eso. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eres! Eres un buen perrito. Eres un buen perrito. Les voy a mandar otra de aquel lado. No, creo que ya no me ven. Ya nada más tenemos que llegar... ¿A dónde? ¿A dónde es? ¿No es por aquí? Uy, 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 cuidado. Sí, ya la regué. Le di a la... A la barda. Híjole, ya me vieron. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Eso! ¡Mátalo! ¡No! Ah, estuve tan cerca. Pensé que era por esa puerta. Yo hubiera jurado que era por esa puerta, pero al parecer no. Ah, mira, me continuaron desde aquí. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda que me continuaron desde aquí! Entonces, si no es por este lado... Será por el otro, ¿no? Por lógica. Entonces voy a aventarlos de ese lado. Que se vayan todos para allá. Porque hay otro chasqueador de este lado. Vale, ya me los pusieron a todos rodeándome. ¡Qué locos, qué locos! ¡Muévete despacito, Jowl! ¡Muévete despacito! ¡Muévete despacito, como dice la canción, que me cae tan gorda! ¿Por aquí? ¿Eso? ¡Quieto, quieto, quieto! Hay una tiendita aquí. Igual la tiendita podría servirme. La tiendita podría servirme. Pásate del otro lado del mostrador. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! Creo que la puedo matar, ¿eh? Creo que la puedo matar. Si me acerco... ¡Ahí está! ¡Duerme, duerme, duerme, por favor! ¡Eso, ya! Se acabó. ¿Ve cómo le brillan los ojos bien sádica? ¡Uy, esta me asustó! No sabía que estaba aquí. Vamos a abrir esta caja fuerte. ¡Wow! Encontré un buen de cosas. Y aquí... ¡Munición, por favor! ¿Me regresaron mi munición, digo? ¿La que me gasté? Creo que sí. Es como si nunca me lo hubiera gastado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Más materiales. Bueno, esto tiene su lado bueno. Puedo conseguir más materiales. Que antes no habría conseguido. Cuidado, que no te vea. Alcohol. Esto está lleno. ¿Qué más puedo craftear? Nada. Está todo... Todo como debe ser. ¿Saben qué? Se me olvidó la molotov. ¿En serio se me olvidó lo de la molotov? Oigan, pero es que casi estoy seguro que si era por allá. Casi estoy seguro que si era por aquel lado. Entonces, ¿por qué no me lo valieron? A ver, voy a mandar una botella... ¡Por allá! ¡So! ¡Cáiganle! ¡Cáiganle todos! Creo que este de aquí no escucho. Está sordo. Está medio sordo este. Así que vamos a mandarle... ¿Para aquel lado? ¿Eso? ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, para allá, bonito! ¡Ve, para allá! Yo brinco de este lado. Les voy a lanzar una molotov ahí. Me voy a llevar esta botella. ¡Uf! Ok. La botellita está. Vamos a sacar esto. Bien, bien, bien. Parece que se metió. Parece que sí se metió. Voy a entrar aquí a ver qué más me encuentro. A ver si hay más objetos. Miren, aquí hay salud. Estoy lleno. Y por estos lares... Hay puertecillas, pero no tienen nada. ¡Ay! Entonces, ¿no valió la pena meterse aquí? ¿De veras? ¿Me metí para nada? ¿Es lo que me están diciendo? Que me metí aquí para nada. Que mala onda, ¿eh? Voy a danzar allá. Y que se distraigan. ¿Será que los tengo que matar a fuerzas o qué? Esto no se rompe. Entonces, si no es por aquí... ¿Por dónde es? Ah, ya vi por dónde. Miren, es por ahí. Oye, entonces sí la pude haber pasado desde hace rato. O sea que desde hace rato sí lo pude haber pasado. Y por andarle ahí... Por no buscar bien, me preocupé demasiado por los chasqueadores. Ahí vienen. Cuidado. Tranquilas, chicas. Tranquilas. Súbele, Eli. Súbele. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Que me alcanzan los chasqueadores! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Materiales! ¡Materiales! No, no hay nada por aquí. Ah, la cosa se te puso muy intensa, ¿eh? Y cada vez se va a poner más intensa. Esto es solo en el principio. ¿Están todos bien? Sí. Vamos. Y los puedo ver del otro lado de la puerta. Babosos. Ella piensa que lo hacemos porque somos buenos. No, 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 niña. No, niña. Lo que si hemos vivido hasta ahorita no es porque seamos buenos haciendo esto. Es porque tenemos mucha suerte. Nada más. Nada más. Y nada menos. Es el cielo el que truena, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde vamos, Tess? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues dice que por allá. Pues entonces vamos. Oigan, ¿por qué no comemos ratas? Si comemos ratas están... Por este camión. Veamos qué encontramos. Pero sí podemos por aquí. Uy. Uy, corredores. Y son muchos, ¿eh? Hay corredores. Y son muchos. Hay que tener cuidado con ellos. Entraré aquí. ¿Será buena idea? Es uno, dos, tres. Son tres los que hay. Creo que sí me los echo, ¿eh? Creo que sí me los echo. Nada más tengo que venir tranquilo. Creo que puedo matar primero a la de la derecha. Chequen, chequen, chequen. Creo que puedo matar a la de la derecha primero. Voy a apagar mi luz. Nah, creo que ni siquiera es necesario. Nada más agarrar despacito aquí. ¿No la oyeron? No la oyeron. Tus ojos sádicos no te sirven de nada, mona. Nadie te va a escuchar. Nadie te va a escuchar. Y creo que si mato a esta tampoco nadie la escucha. Y casi estoy seguro que esta es la zona por la que tenemos que pasar, ¿eh? Bien. ¿Mueres? ¿Mueres? ¿Cómo es posible que la otra no alcance a escuchar que estoy matando a su amiga? O sea, aparte de que se hicieron zombies y se quedaron tarados o algo por el estilo, ¿no? Vamos. Ahí vas. Y esta era la última. Se acabó. Como no hay moros en la costa, simplemente le reviento el cráneo y ya. No hay moros en la costa. Digo, ¿para qué? ¿Para qué ser la de tos? Bien. Tijeras lleno. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área. Debemos irnos. ¿Y aquí qué? ¿No hay nada? Bien, aquí vamos. Esto es lo que ocupamos para el camión. Tenemos que subirnos a esto para poder pasar arriba del... Del camión este. Y creo que da igual donde lo ponga, ¿no? Ahí está. Súbanle. Súbanle. Yo les digo si hay moros del otro lado. No hay nadie. Bájenle. Felices. Parece que no hay moros en la costa. No. 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 Hay que abrir esta reja. ¡Uy! ¿Cuándo voy a llegar al punto en el que voy a poder mejorar mis armas? Hay una mesa en la que puedo hacer mejoras a mis... A mis pistolas. Está fallando la luz otra vez. Vamos, 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 vamos. Ahí viene. Lo sé. ¿Quién es hoy? Vaya. Ayúdenme. Ayúdenme. No se hagan la onda. Suéltame. Ay, hijos de su madre. Qué asco. Guácatela de pollo, ¿no? A ver, mi luz. Hay que pagarle al control para que se arregle la luz. ¿Cómo salimos de este lugar? Averigüémoslo. Pues aquí está la mesa de mejoras, mira. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella cree. ¿Materiales? Debiste estar donde no debías para encontrar a un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿Te escapabas? Tú sabes. Exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. En fin. Uno de esos, los que llaman corredores, me mordió. Este o este. Eso fue todo. Este o este. Creo que necesito mejorar esta. No. Acudí a ella por ayuda luego. Conociéndola me sorprende que no te haya disparado. Casi lo hizo. Espero que esté bien. Te lo dije. Va a estar bien. Ahí está. Creo que son todas las mejoras que puedo hacer. No, de hecho no. Puedo hacer más todavía. Me quedan un montón de engranecitos, eh. A ver, voy a mejorar este. Y voy a mejorar este. Y ya es todo lo que puedo hacer por ahora. Ya nada más. Qué bueno. Qué bueno. Uf. Bueno, las cosas se pusieron críticas, ¿no? Se pusieron críticas. Pero al final, logramos sobrevivir a un montón de chasqueadores, un montón de corredores, gente loca y psicópata por todos lados. Así que hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Ya saben, para apoyar la serie y que así haya un nuevo capítulo de The Last of Us. Dejen su comentario. Y ya saben que aquí en la parte de abajo, en la descripción, están mis redes sociales oficiales. Nada más. Son esas. No hay otras. Nos vamos a la próxima. ¡Chao! El baile de Joel. El baile de Joel. Yeah, yeah. El baile de Joel. El baile de Joel. Yeah, 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 yeah. Báilale, Joel. Como solamente tú sabes hacerlo. Ya saben que en la pantalla aparecen algunas sugerencias de videos que tal vez les pueden interesar. Tal vez, digo. Tal vez no es seguro. Pero tal vez. Y solo tal vez.